¿Cuántos años tiene? Yo 30 casi, o 31, 30. Hola, buenas, estamos aquí con Small Jones, director de la productora Slow & Easy, entrevista para Show Business TV. Hola Small, ¿cómo estás? Bien, tranquilito aquí. Bien, cuéntanos un poco, ¿cuál fue el punto de partida del que salió el proyecto Slow & Easy? Pues Slow & Easy salió en un Burger King, intentando hacer un documental de rap en Barcelona, que jamás se pudo hacer, porque no había dinero, no había tiempo para hacerlo, y los medios eran súper escasos, una mini DV. Y ahí con David Guerra salió Slow & Easy Films, David tiró por su camino X, haciendo ilustración y demás, y yo me tiré para el cine, que es lo que estaba estudiando, estudié Dirección de Cine en su momento, y nada, arranqué con Slow & Easy. Un poquitín de suerte ahí con los videoclips y poco más. Bien Small, cuéntanos, ¿qué equipo técnico y humano hay detrás de Slow & Easy? Ahora mismo hay una 5D y objetivos fijos. Trabajo, no me gusta trabajar con Zoom normalmente, y trabajo con 50mm, el 1.4, y un 20mm, 1.8. Eso es lo que hay, hay un Mac para editar, una pantallita muy maja, de alta resolución y poco más. Y en cuanto a equipo humano, pues estoy yo, yo grabo, edito, dirijo, hago guión, y en ocasiones puntuales, que han sido proyectos, normalmente ha coincidido que son los proyectos más interesantes que he tenido, cuento con Brazo de Hierro, hasta ahora, que es un fotógrafo de Girona, y en un par de proyectos que he hecho ahora en Madrid, que están todavía por salir, espero que antes de final de año estén, he contado con Geos, que es un fotógrafo de Madrid, bastante metido en el mundo del graffiti y tal, y nada, eso hasta el momento es lo que hay. Muy bien, aparte de como productor, ¿cuál es tu relación con el mundo del hip hop? Pues escuchar, ver y seguir escuchando después. Nada, consumidor, consumidor de música, entre otro tipo de música, el hip hop ahí desde los 13 años más o menos que llevo ahí, algo de Public Enemy, que me pasó un tío mío, y nada, ya entró ahí, y desde entonces, videoclips por el Plus, que mis padres lo tenían, y daban videoclips en el Plus y en el digital también. Y ya desde entonces, pues nada, ahí, machacando videoclips como un loco y música, no hay más. ¿Y qué te llevó a trabajar como productor de videoclips? Salí de la uni, lo primero, me metí en una productora, estaba trabajando en una productora y tenía acceso a una cámara que era de la productora, y mi crew de Manresa de toda la vida, me dijeron, eh, vamos a hacer un tema a toda la crew, ¿te apetecería hacer un videoclip? Y dije, bueno, ¿por qué no? Y es un videoclip que podéis ver en mi web, es muy cutre, o sea, en comparación es muy cutre, muy, 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 muy cutre. ¿Cómo se llama? La cosa es Mostra. Ya os pasaré el link para que lo chequeéis. Es cutre, o sea, es un videoclip hecho sin ningún tipo de recurso, no había nada de dinero, una cámara y mi ordenador para editar, ya está. Así empezó el tema de los videoclips de rap hasta hoy en día. En menos de dos años, desde que salió tu primer videoclip, has conseguido estar en boca de todos. Es mola, ¿qué crees que es debido? Pues creo que mucha suerte. Mucha, 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 mucha suerte, porque de verdad, yo en menos de dos años, si la primera vez que pillé una cámara me dicen, en menos de dos años habrás estado grabando en Houston, habrás trabajado con, pues no sé, falsa alarma, a Transmontana, a toda la gente de Madrid, Virux, Lirico, yo te digo que no me lo creo. Así de claro, yo no me lo creo. Y nada, mucha suerte para mí, y también pues supongo que estar en el momento justo, en el sitio adecuado, y que alguien te diga, esta persona es tal, tú decirás, pues yo hago tal, ten una tarjeta, y tener la suerte que alguien te llame. No hay más. Así han salido, pues el videoclip de Virux con Lirico salió así. En el concierto de Fat Joe, alguien me dijo, este Zenes tiene un estudio. Le dije, ¿qué tal? Yo soy Sergi y ya hago videoclips. Pues estamos interesados. Pues vale. Y ya fluyó todo. No hay más. A partir de ahí, en tres semanas ya estábamos rodando el videoclip con Lirico, y al mes y medio ya había salido. O sea, así pues, no sé, lo de Falsa Alarma, por ejemplo, igual. Saqué un vídeo con Zayda, un one shot, un vídeo de una sola tirada, y les vieron eso, les gustó, contactaron con Soma, y Soma les pasó mi teléfono, y salió. O sea, no... Suerte. Para mí ha sido todo suerte, y tampoco, no sé, ir trabajando, ir trabajando, y va saliendo todo bien de momento. Cuando comienzas un proyecto nuevo, ¿el punto de vista del artista prevalece sobre el tuyo o al revés? Depende un poco. Depende del artista, de mi relación con el artista, y de la idea que él tenga. Me ha llegado a venir gente que me dice, este es mi track, a ver qué me haces, y gente que lo tiene súper claro. Para ponerte ejemplos, Juli es un hombre que a mí, cada vez que me viene, me trae el videoclip hecho. En Damage is 2 me dijo, yo quiero explicar cómo se hace un tema. Vamos a grabar cómo se hace un beat, vamos a grabar cómo me lo escribo, y va a fluir todo. Clarísimo. That's my soul. Me vino y me dijo, yo quiero hacer un trayecto por el Raval, y por Poblesec, que es donde yo vivo. Se grabó. O sea, es un hombre que él lo tiene muy claro. Juli tiene claro qué quiere, qué quiere transmitir, y yo acepto. Yo ahí... Mi trabajo ahí es técnico, puramente. Cojo la cámara, lo pongo todo bonito, lo edito bien, pero yo ahí no dirijo. ¿Vale? Es su movida y él la quiere controlar así. Big Roots Bangers, por ejemplo. Underground fue un proyecto de medias. Ellos me dijeron que querían una estética muy noventera. La hicimos. ¿Sabes? Un videoclip muy noventa. Escápate, por ejemplo, fue un videoclip que nos salió de la manga, como bien dice. En un trayecto Barcelona-Girona, les dije, niños, ¿cómo que vais a sacar esto y no tenéis ningún videoclip ni nada? Salió un videoclip a los dos días. Estábamos grabando ese videoclip, de verdad, fue así. Dos días grabando videoclip, y ya está, y salió. O sea, depende, depende un poquitín. Falsa alarma, por ejemplo, para el último videoclip, me dejaron un poquitín más de libertad. Ellos me dijeron, queremos hacer esto. Y a partir de aquí, pues ya fuimos buscando las escenas, secuencias, que a todos nos cuadrara. Pero depende. No sé, si el artista lo tiene muy claro, y yo lo veo claro también, esa idea, la hago. Si el artista lo tiene muy claro, yo digo, esta idea a mí no me cuadra para nada, tiro el proyecto para atrás y tan amigo. No me voy a meter tampoco en un proyecto donde yo no lo veo claro. A mí me viene un tío y me dice, yo quiero hacer escenas, vejaciones a una mujer, le voy a decir que no la hago, directamente. Depende, un poquitín depende de cómo sea la historia. ¿La tortilla de patatas la prefieres con o sin cebolla? Si la hace mi madre como ella quiera, si la hago yo, patatas leis al punto de sal. Punto, no hay más. Huevo y patatas leis al punto de sal, eso está buenísimo. Me digan lo que me digan. No pelas patatas, no pelas cebolla, no fríes nada. Haces la tortilla en un momento. A ver cuándo me invita. Cuando quieras, casa está abierta. ¿Una película? El elemento del primer. ¿Videoclip? Videoclip, me quedo con Bumbi, You Are Everything y Only You de Portiscat. ¿Un disco? Doggy Style. ¿Y una canción? Roger Truman and Zapp, Sloan Easy. ¿Es muy solo videoclip de hip hop o estás abierto a otro tipo de proyectos? Hasta el momento casi todo ha sido hip hop. Hay uno de Riggi con Sarmiento de Girona. Uno de Punk que no vais a encontrar en la vida. De un grupo de unos colegas míos de siempre de Manresa. No cal que lo busquéis. No lo vais a encontrar. Ya os lo digo ahora. Está escondido como tal. Y hay un proyecto de electrónica que al final ha caído. Y no salió ni saldrá la luz. Y Indie, que yo no sé nunca dónde encasillarla. Para mí es Soul, no es Rap. Y tenemos ahí un directo con Indie también. Y lo que salga. No me cierro mucho. Tengo control de edición sobre hip hop. Las otras cosas me suelen costar más. Pero si sale y me llega y el proyecto me resulta interesante. Pues sí, igual. De todos los videoclips de Slow and Easy. ¿Cuál crees que es el que más os representa? Para mí, en cuanto a trabajo. Porque fue la gran aceptación de todo el mundo. Salió en MTV al minuto casi. Salió y una semana después ya lo teníamos en MTV. Es el de Birrutsch Bangers con Lirico. Es casi, casi eso. La joya de la corona de Slow and Easy. Es el que más representa y por donde la gente también más me empezó a conocer. Luego, en ámbito personal, para mí los videoclips, el de Ralentiza de Traz Montana y Lil Galin, es un agente de Madrid. O sea, a título personal para mí ese y reputación de Mitsurugi con Alien Adept son los que más me llenan. Porque son gente que conozco de ahora 10 años quizás y me apetecía trabajar como bombazo. Birrutsch con Lirico, sin duda alguna. De todos los artistas con los que has trabajado, Small, ¿cuál es con el que más has disfrutado? Il Van Vino, sin duda alguna. Estos locos me cogieron un día. Me dijeron, niño, que nos vamos a un concierto de Wiz Khalifa en Amsterdam. Y tenemos un remix de Black and Yellow. ¿Te vienes? Y para allí que nos fuimos y nada, tres días de locura con esta gente. Grabando un strip clip, como quien dice, de lo que íbamos haciendo por allí. Sin más. O sea, todo súper fluido, súper fácil y así quedó. ¿Con quién te gustaría trabajar en el futuro? Si pudiera elegir yo de todo lo que hay en este panorama, me apetece mucho trabajar con Capaz. Con Capaz Fernández, no sé por qué, pero me apetece mucho. Y si me tengo que saltar el charco, pues diría Bumbi. Bumbi sería una de las personas que me apetecería mucho. Bumbi, Rick Ross, gente sureña, que es lo que yo escucho. Dentro de una semana te vas a Nueva York, ¿nos vas a traer algún souvenir? Cuatro o cinco souvenirs en forma de videoclip, llegarán seguros. Y si queréis un imán para la nevera típico de Nueva York, se puede traer una bola de estas que las gira así que hay nieve. Vale, genial. Te tomamos la palabra. Perfecto, mujer. Aquí Inma, a Yesmol. Un saludo para Show Business TV. ¡Gracias!